... Hola, buen día. Vamos a hablar sobre la clasificadora de limones realizada por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, enfocada a la solución del problema para la zona de Apatzingán, Michoacán, donde se clasifican limones. Aquí vamos a mostrar los limones que se tienen que clasificar. Se clasifica lo que es el defecto de limón partido, rayado, tipo clavo, amarillo y quemado. Para dejar solamente los que se van a comercializar, que son los verdes. Estos van a entrar aquí por la tolva a este prototipo a escala, de las empacadoras que se utilizan en la zona. Entran a un sistema de visión donde la luz es controlada, se toman las imágenes en una cámara, y bueno, para tener un control y después tener un actuado final. Bueno, la siguiente parte del prototipo es la clasificación de limón. En esta parte se ven claramente los tres carriles, cada uno tiene un sistema de sensado, con sensores infrarrojos cada uno. Luego viene la parte de actuación, aquí se encuentran los actuadores lineales, que se activan o desactivan para hacer la clasificación de limón. En este depósito se acumulan los limones que están dañados, rayados, partidos, y por este lado caen los limones verdes que pasan a prueba de calidad. El procesamiento y el control del sistema está realizado mediante una computadora que utiliza LabVIEW y el software de visión para LabVIEW. Si nos acercamos un poco aquí al panel frontal, tenemos una gráfica que nos muestra el historial de la cantidad de limones que van pasando, de todos los limones, limones dañados y amarillos, y limones verdes. La interfaz entre el programa y la actuación física es esta tarjeta de National Instruments, que es la tarjeta de adquisición de datos USB 6008, la cual controla los solenoides de actuación y recibe las señales de los sensores ópticos del sistema. Este PLC que tenemos aquí se utiliza solamente para utilizar los temporizadores. Esto es nada más para no consumirle más recursos a la computadora. Bueno, ahora vamos a poner en funcionamiento la banda. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a observar el listo final. Aquí se encuentran depositados los limones dañados, amarillos, partidos, manchados, otro amarillo. Y en esta parte se encuentran los limones verdes que pasan la prueba de calidad. Vamos a usar muchos limones verdes que el sistema pudo reconocer. Bueno, aquí nada más es para ver el panel frontal. Vemos cómo fueron aumentando la cantidad de los limones. Bueno, tenemos 8 verdes, 3 amarillos, un total de 21 limones. Y esta ventana que tenemos aquí nos va a mostrar cómo se identifican los defectos de los limones. Vamos a mover manualmente la banda para ver cómo ahí resalta el defecto de los limones. Ahí vemos ese partido que le resalta su contorno. Ahí vemos ese partido que le resalta su contorno. ¡Gracias! 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 Gracias.